El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina cristiana, el cantismo católico, bíblico apologético, lección 43, primera comunión, primera comunión. Ahora vamos a explicar este tema de la primera comunión. En las lecciones anteriores hemos dicho que la Eucaristía es el sacramento que contiene realmente cuerpo, sangre, alma y dignidad de Jesucristo bajo la apariencia especie del pan y del vino. ¿Quién puede consagrar esto? Solamente el sacerdote o el sacerdote mayor que es el obispo. Ahora, ¿qué es la comunión? La comunión es el hecho de recibir a Jesucristo en la Eucaristía. Ahora veamos la lección 43, primera comunión. ¿Es importante la primera comunión? Sí, la primera comunión es muy importante porque ejerce gran influencia sobre toda la vida. Es muy importante porque tiene gran influencia sobre toda la vida. ¿A qué edad debe hacerse la primera comunión? La primera comunión debe hacerse a la edad de razón. Esto es alrededor de los siete años. Cuando el niño sabe diferenciar el pan eucarístico del pan normal, entonces ahí puede, puede, claro, que sepa también de qué se trata, ¿no? Casi bien. ¿Qué conocimiento se requiere para la primera comunión? Para la primera comunión se requiere el conocimiento de los principales misterios de la fe y saber distinguir entre el pan eucarístico y el pan ordinario. Entonces, para la primera comunión se requiere el conocimiento de los principales misterios de la fe y saber distinguir, dijimos, del pan eucarístico, del pan ordinario. Es de suma importancia que los señores reciban una preparación seria y prolongada con un catecismo profundo para cristianizarlos y humanizarlos. Sin eso llevará una vida medio pagana que causará su propia desgracia y la de sus padres y de su futura familia. Son muy importantes, son muy imprudentes los papás que no dan grandísima importancia al catecismo de sus hijos. El catecismo es la comunicación de la fe y ley de Jesucristo a los niños y jóvenes. Los sacerdotes y papás son responsables de las almas de estos niños. Entonces, el conocimiento de la primera comunión es importante, sepan qué reciben y después que tengan hambre, sed de recibir. Por ejemplo, hay gente que ya hice mi primera comunión, ya ni a misa va. Eso no vale, ya no es llevar vida cristiana, es llevar una vida más bien pagana. ¿Quiénes tienen la obligación de hacer cumplir el precepto de la primera comunión? La obligación de este precepto concierne principalmente a los padres de los niños, quienes contraen grave responsabilidad, si difieren su cumplimiento, si justa causa. Los papás que por la negligencia flojera no ayudan a sus hijos a recibir la comunión, bien, causan grandes daños a sí mismos a sus hijos y darán cuentas a Dios. ¿Qué práctica especial se recomienda para el día de la primera comunión? Se recomienda para el día de la primera comunión la renovación solemne a las promesas del bautismo. El día de la primera comunión se recomienda, se aconseja renovar las promesas del bautismo. Renuncio a Satanás, renuncio a sus obras, renuncio a sus pompas, a sus seducciones. ¿Qué conviene, otra pregunta, conviene comulgar a menudo después de la primera comunión? Sí, después de la primera comunión conviene acercarse con frecuencia a la Sagrada Mesa y aún diariamente si es posible. Entonces, después de la primera comunión conviene acercarse con frecuencia a la Sagrada Mesa e incluso cada día si es posible. El niño que comulga desde los siete años recibe muchas bendiciones y luces, purifica su sangre y está mejor armado para el tiempo de la puberdad y de la juventud. Entonces, el niño que comulga desde chiquito, claro, eso depende de los papás. Si los papás van a Mesa cada domingo, comulgan cada domingo, el niño hará lo mismo. Entonces, el niño que comulga regularmente desde chiquito evita vicios, evita malas costumbres, evita... Por ejemplo, un niño, expongamos a los siete o ocho años ya, se confiesa regularmente, comulga, va a confesarse. Que expongamos, tiene el vicio de robar, pero al confesarse, se va a dar consejos. Que el robo le hace mucho daño, que la mentira le hace mucho daño, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese niño, de chiquito, evita esos vicios, estos pecados. Pero si no comulga, crece, después crecen los vicios, pecados. Que practica, ya lo dijimos, especial se recomienda día de primera comunión, y bien se recomienda renovar las promesas del santo bautismo en la Santa Comunidad. Entonces, mientras más uno comulga, mejor es. Unas preguntas más. ¿Qué conviene hacer antes de comulgar? Antes de comulgar conviene prepararse con la devota asistencia a la misa, o con acto de fe, esperanza, amor, humildad y deseo. ¿Qué se debe hacer en el momento de comulgar? En el momento de comulgar, es preciso acercarse a la Sagrada Misa, mesa, con recogimiento al respeto y esperar en actitud piadosa, que el sacerdote nos presente a la Sagrada Hostia. Entonces, al acercarse a la mesa de la comunión, a la congregatorio, uno debe hacer con recogimiento y respeto, con seriedad, con recogimiento, no ser distraído, no mirar delante, atrás, la gente, bajar la cabeza, la vista, ir a recibir a Jesús, y esperar con actitud piadosa, respetuosa, que el sacerdote nos presente la hostia sagrada. ¿Qué postura debemos guardar cuando el sacerdote nos presenta la Sagrada Hostia? Cuando el sacerdote nos presente la Sagrada Hostia, debemos levantar la cabeza con modestia, abrir mediantemente la boca, y adelantar un poco la lengua sobre el labio inferior. Entonces, cuando uno respira la comunión, levanta la cabeza medianamente, cierra los ojos, abre media boca, y saca media lengua, y el sacerdote dice que el cuerpo de nuestro Jesucristo guarde tu alma para la vida eterna. Amén. ¿Qué conviene hacer después de comulgar? Después de comulgar, conviene conversar interiormente con Jesucristo y hacer acto de adoración, agradecimiento, amor, ofrecimiento y petición. Hablar con Jesús es importante, rezar para sí, para sus papás, para sus hermanos, para su patria, para los enfermos, para los presos, para toda necesidad. Y en ese momento, realmente decía Santa Teresa, es momento de hacer grande negocio, grande negocio porque Jesús está presente. Otra pregunta, ¿es absolutamente necesario asistir a la Santa Misa para comulgar? No es absolutamente necesario asistir a la Santa Misa para comulgar, pero es mejor comulgar en ella, si se puede fácilmente a fin de unirse más intimadamente al ministro del sacrificio. Entonces, por ejemplo, en tiempos pasados, cuando la gente era muy favorosa, bien los padres daban la comunión a la gente y iban a trabajar. Ahora, en la semana, no es obligación escuchar Misa, pero se aconseja mucho porque uno gana mucho, ¿no? Yo vi en unos lugares, en la Misa de la semana, vienen del trabajo, por ejemplo, hubo mucho tráfico. Entonces vino, por ejemplo, durante el Evangelio, después del Evangelio, ya no comulga. Y yo pregunté, ¿por qué no comulgaste? Ah, porque viene tarde. Sí, pero la Misa de domingo, solamente la Misa de fiestas, de preceptos y de domingo, es obligatoria, tienes que asistir. Los demás días puedes, que bueno, haces muy bien. No puedes, no hay problema. Pero aunque vengas tarde, en la semana, porque hubo tráfico, usted se trabajó tarde, bien comulguen, no hay problema. ¿Por qué? Porque usted se alimenta del cuerpo, sangre de Cristo. ¿Es buena cosa comulgar a menudo? Sí, la comunión frecuente a un diario es más agradable a Jesucristo y de gran provecho para las almas, por lo cual la Iglesia la recomienda a todos los fieles de cualquier clase o condición. Entonces la comunión frecuente y aún de cada día es muy agradable a Jesucristo y de grandísimo provecho para nuestras almas, por lo cual la Iglesia la recomienda a todos, todos los cristianos. Hay otra cosa interesante, la comunión espiritual. Entonces, por ejemplo, si usted está en campo trabajando, o está en la oficina, o está en la clase, no puede ir a la misa, ¿puedes tener el deseo de recibir a Jesús y recibir bendiciones? Bien, sí, eso se llama comunión espiritual. ¿Qué es la comunión espiritual? Comunión espiritual es un acto de ardiente deseo de recibir a Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Entonces, es un deseo grande, ardiente, de recibir a Jesús. Oh, Jesús mío, y si yo quise recibirte, ven en mi corazón. Bien, en este momento, usted hace su acto de fe, de amor a Jesús, y bien, si recibes bendiciones, luces, ayuda, protección, esto puede repetirlo muchas veces al día. Un catarato, Jesús mío, quise recibirte, ven en mi corazón. Sí, recibe, eso se llama comunión espiritual. ¿Cuándo conviene comulgar espiritualmente? Conviene comulgar espiritualmente muy a menudo, sobre todo cuando se oye misa y no se puede comulgar sacramentalmente y cuando se visita al Santísimo Sacramento. Entonces, se puede comulgar a menudo, como dije, cada rato, si quieres, cada hora, sobre todo cuando usted va a misa y no puede comulgar sacramentalmente, porque no puedo confesar, porque no sé qué, o cuando visitas el Santísimo Sacramento en la iglesia. Entonces, la Sagrada Comunión no es cualquier cosa, es realmente a Jesús que recibimos. Es dichosos, mil veces dichosos, los que reciben a Jesús a menudo, que tienen grande deseo de recibirlo. Bueno, ahora vamos a ver un poco, unas reflexiones más, frutos de la Comunión, solamente voy a dar como títulos, ¿no? La Eucaristía, la Comunión, nos une íntimamente con Dios, Padre, Espíritu Santo, sí. Aumenta nosotros la gracia, la santidad, aumenta la fe, esperanza, caridad, aumenta los dones del Espíritu Santo. Y la Eucaristía borra, la Comunión bien hecha, borra nuestros pecados veniales, y perdona también indirectamente la pena temporal de nuestro purgatorio. Tenemos menos purgatorio. También la Eucaristía preserva los pecados futuros. Noten esto, los pecados futuros. La Eucaristía, la Comunión, preserva los pecados futuros, sobre todo de los pecados de deshonestidad, de sensualidad, por la pureza y casidad de la carne y sangre de Cristo, que comunica su virtud, su fuerza, al que los recibe. La Comunión robustece, fortalece las fuerzas del alma contra las malas inclinaciones de la naturaleza, y nos preserva de los asaltos del demonio, al aplicarnos los efectos de la pasión de Cristo, por la que Él fue vencido. Entonces, la Comunión robustece, fortalece las almas contra las malas inclinaciones de la carne, y nos preserva de los asaltos del demonio, al aplicarnos los frutos de la pasión de Cristo. A un joven muchacho, que había construido el vicio de pecar, San Felipe Neri le aconsejó comunicar cada día. El muchacho que no sabe, es el padre, sabe que cae en pecados, y le confiesa también cada día si quieres. Y bien, al poco de tiempo, el muchacho superó sus problemas. La Eucaristía también, dijimos, es prenda, garantía de gloria futura. El que come mi cuerpo, yo en mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. San Juan 6, 54. Y también la Iglesia Católica afirma, Cristo quiso que la Eucaristía fuera, prenda de nuestra futura gloria y perpetua felicidad. También la Comunión tiene, fíjese, tiene efectos sobre el cuerpo. La Eucaristía dignamente recibida, santifica en cierto modo el cuerpo mismo del que comulga. En efecto, la Eucaristía refrena también y reprime la misma concupiscencia, los malos deseos de la carne, porque al encender en el alma el fuego de la caridad, del amor de Dios, mitiga, calma los ardores sensuales de nuestro cuerpo. ¿Por qué hay tanta, hoy tanta decadencia, digamos, tantos pecados, tantos adulterios, fonicaciones, homosexualismo, infidelidades, fonografía, impureza? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Y por qué la gente ya no tiene esta medicina divina que refrena, que refrena la concupiscencia, entonces las pasiones andan sueltas. Y mientras más uno peca, más tiene ganas de pecar y nunca dirá basta el pecado, ese es el problema. Entonces la Eucaristía, sí, al encender el alma la caridad, mitiga, calma los ardores sensuales del cuerpo. También la Eucaristía confiere el derecho a la resurrección gloriosa del cuerpo. Él que come mi cuerpo y mi sangre, yo lo restaré en el último día. Amén.